¿Cuáles son las pequeñas obras que vamos a hacer en la localidad del Volcán? ¿Cuáles son las pequeñas obras que vamos a hacer en la localidad del Volcán? ¿Cuáles son las pequeñas obras que vamos a hacer en la localidad del Volcán? ¿Cuáles son las pequeñas obras que vamos a hacer en la localidad del Volcán?